La verdad que estamos muy contentos de tener a estas estrellas, todos los vimos jugar, todos disfrutamos del talento del Bocha, de Bertoni, de Percudani, del Pipa, de tantos jugadores, de Vivaldo, bueno, la verdad que estén hoy acompañándonos en esta jornada solidaria, en esta tarea solidaria que tiene el objetivo de juntar recursos, de juntar fondos, de apoyar la tarea que se hace en el barrio La Carcova con el padre Pepe. Y bueno, que ellos vengan, que hayan venido también la familia a disfrutar. Bueno, primero agradecerle al intendente principalmente por las cosas que él está haciendo acá para su localidad. Uno disfruta del fútbol, disfruta de la gente que nos ha venido a ver, por el cariño que nos brindan, que nuevamente uno pueda estar con el público y como hoy agradecerle que me festejaron mi cumpleaños y hoy estar con toda la gente cantándome el cumpleaños creo que es una cosa linda que a uno le ha dejado el fútbol. Me divertí, jugar con grandes figuras y con gente amiga es todo muy lindo y bueno, y hacer beneficio siempre es bueno y ayudar al municipio de San Martín y al intendente a hacer beneficio. Es espectacular, la gente siempre agradece la participación de uno, sabe el esfuerzo que uno hace para venir y bueno, la verdad que nos agradecieron todo y contento porque la gente se llevó un lindo espectáculo y se fue contenta. Realmente muy contento de estar acá haciendo beneficio para la gente que lo necesita, para la gente que no tiene las posibilidades que tiene otra gente de tener un pasar mejor. Nosotros venimos para esto y espero que podamos haber hecho algo bueno para esta gente. Siempre que uno tiene la posibilidad de hacer este tipo de cosas se te llena el corazón, ¿no? La obra del Padre Pepe la conoce todo el mundo y que nosotros pudimos estar acá hoy colaborando y aportando un granito de arena para mí es muy importante. Es relatar un gol de los que siempre queremos relatar. Yo nací, me crié y no me muevo de San Martín. Y cuando uno puede hacer cosas por San Martín, bienvenido sea siempre, ¿no? Y siempre San Martín tiene cosas para mostrar porque San Martín es mucho más lindo de lo que todo el mundo supone. Para esto tenemos que mostrarlo y hacer cosas como estas, ¿no? Con este partido solidario, con este partido de las estrellas, colaborar con una tarea de bien, con una tarea que para nosotros realmente es muy importante, con los chicos más pobres de algunos barrios de José Lón Suárez. Así que la verdad que muy agradecidos, disfrutando con la familia y con la gente de José Lón Suárez y con mucha alegría, la verdad que con mucha alegría, con el Bocha y con tantas estrellas. ¡Suscríbete al canal!